hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de esos que sé que son que están entre los preferidos preferidos yo creo que están en el top 1 de consumidoras de youtube de vídeos de punto de cruz por lo menos para mí que son los avances como me gustan a mí ver los vídeos de avances como la labor que se lleva en marcha va creciendo van saliendo todas bueno pues todas las figuras o ese paisaje que estamos bordando o ese detallito que que la foto o supuesta simulación del proyecto no lo apreciamos bien pero cuando lo estamos bordando cuando ya le estamos haciendo ese punto lineal va saliendo y dice madre mía espectacular qué bonito queda este detalle que apenas se aprecia en esa en esa foto y cuando lo tenemos en nuestro en nuestro bordado nos damos cuenta que bueno porque está ese ese detallito y que queda pues preciosísimo bueno después de esta mini introducción que os he hecho perdonadme pero no sé qué me pasa ando un poquito constipada la verdad no sé si habrá por ahí algún virus o algo mirar que sigo llevando mascarillas y todo pero no sé no sé estoy un poquito tengo un atasco en la nariz que no veáis entonces por eso perdonadme un poquito si me oís así un poquito rara entonces bueno deciros que como ya sabéis yo tengo todos mis proyectos cada uno de los proyectos mirar os lo voy a enseñar para que veáis los tengo en en las bolsitas de proyectos y qué bonita normalmente suelo o intento buscar una tela que acompañe a la temática a la temática del proyecto y si no la tengo pues no pasa nada ya le hago yo una bolsita que que le guste y bueno pues nada si queréis una bolsita de proyectos como la que estáis viendo en el vídeo podéis poneros en contacto conmigo por privado por instagram o os doy mi email lo tenéis en la cajita de información del vídeo vale bueno así es que vamos a empezar pues ya por este proyecto que tengo metido en esta bolsita y bueno pues como veis la temática es de de alicia así es que qué proyecto hay aquí dentro pues uno de alicia y es él el gato de el famoso gato de alicia yo le llamo así a mi proyecto bueno mirar en esta tengo en esta bolsita que yo lo llamo bolsita multiuso aquí guardo pues eso luego el organizador y estos son los hilos que tengo que embobinar y meter en una carpetita de de huesito que me la tengo todavía que hacer porque la verdad es que no he tenido tiempo este mes de enero pero marzo de marzo no no sé pero entre que los niños estaban de exámenes hasta arriba y aunque ellos bueno el mayor es completamente independiente y el pequeño ya sabéis que empezó este año el instituto bueno pues hay un poquito de no de ayuda porque porque él no me necesita ni para hacer deberes ni para nada de eso pero sí que me dice mamá pregúntame o explícame esto que no lo he entendido muy bien y bueno pues ha sido la evaluación exámenes yo no sé pero pero no he bordado todo lo que quería así es que bueno os voy a enseñar lo que lo que pues eso lo que es lo que he podido hacer y mirar es este proyecto del del gato y yo ya sabéis todos los proyectos empiezo por arriba a la izquierda que normalmente coincide que cielo tonos azules tonos verdes en fin pero bueno no a mí no me importa yo tengo por así decirlo esa manía y es que yo tengo que empezar por ahí bueno pues entonces he empezado estoy haciendo esa setita este proyecto lo estoy haciendo con con cristina de mi mundo en punto de cruz hemos dicho que vamos a hacer 500 cruces mensuales yo lo tengo impreso aunque lo estoy haciendo en el pater keeper por el tema del punto lineal en el pater keeper no lee el punto lineal entonces bueno pues me lo he impreso mirar veis ahí abajo se ve porque claro esto lleva su punto lineal sobre todo aquí el gato lleva lo suyo y yo tengo que ir tachando punto lineal porque si no me hago un lío y bueno mirar así lo llevo ahí parece que no pero hay tres tipos diferentes de este de este marrón lo estoy haciendo en una edad y bueno pues llevamos tres semanas así es que aquí parece que no pero hay 1500 cruces y bueno todavía estamos en la primera semana en la primera semana de de abril y todavía no lo he tocado así es que pero bueno como ahora vienen vacaciones pues nada lo lo adelantaré sin problema voy a ir guardando porque sabéis qué pasa que como luego no no vaya guardando a medida que lo voy enseñando no veáis la que se prepara cuando acabo de grabar de grabar de grabar los vídeos pues este es uno que quería enseñar ahora os voy a enseñar otro que lo tengo en esta en esta carpeta de furgonetas con calabazas a mí está mirar un a mí esta temática yo todo lo que aparezca así furgonetas de este tipo y ya si llevan calabazas ya me vuelve loca yo no sé por qué pero me me encanta ya sé que es un estilo muy americanizado pero me gusta mucho me gusta mucho no sé si es el colorido también esta furgoneta azul le da ahí un toquecito que me encanta y bueno pues en esta carpeta tengo un proyecto que la verdad que hacía mucho tiempo que no tocaba no he podido ver bordar mucho porque solo lo cogí un día un ratito por un ratito por la noche y es que me apetecía un montón cogerlo pero claro no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a más es un proyecto que bueno veis ahí calabaza bueno pues un proyecto así que la verdad que define muy bien el proyecto para mí define muy bien el la llegada del otoño y bueno pues todo así un un poco relacionado con el otoño mirar es un proyecto de ana petunova yo este gráfico se lo compré directamente a la diseñadora yo le dije que me gustaba que le quería comprar el gráfico nada ella me dijo cuánto costaba yo le hice un pago por paypal y ella me envió el pdf a mi correo electrónico y bueno os decía que define muy bien el otoño por las calabazas las hojas que se caen es un tiempo muy bueno para bueno pues para leer libros la escoba bueno pues para recoger todas esas esas hojas y bueno pues en otoño también tenemos el Halloween que tanto el cuervo como este gorro así un estilo bruja creo que hace alusión a todo lo que conlleva esa efectividad creo que hace alusión a todo lo que conlleva esa efectividad y bueno para variar por aquí es mi comienzo y bueno he avanzado nada un poquito solo el gorrito de el gorrito de la aguja uy de la aguja el gorrito de la de la aguja ay mirad pues aquí os voy a enseñar porque me hicieron un encargo con esta tela y la tuve que volver a pedir y aproveché que la verdad que no lo tenía solo tenía la bolsa y bueno pues aproveché para hacerme el cubrebastidor veis que va a juego y para hacerme esta otra carpetita que también la llevo que la llevo en la bolsa en la bolsa de proyectos y es mirar una carpetita para para guardar los hilos a ver como yo voy haciendo las cosas en función de pues eso de mis necesidades ahora bueno ya sabéis que a mí me encanta bordar kit porque me encanta pero sí que es verdad que ahora se borda mucho gráficos que le compramos a la diseñadora esos gráficos pues bueno pues tenemos que preparar los hilos y bueno en fin yo no me gusta tener en la bolsa de mirar aquí en la bolsa de multiusos la verdad es que no me gusta tener los hilos los huesitos por ahí rodando ni me gusta me gusta tenerlos así organizados porque así voy a un color cojo una hebra entera de seis cabos y lo pongo en el organizador que en este caso los organizadores este pero ya sabéis que utilizo los organizadores los los otros los agujeritos que la verdad son los que más me gustan me da igual que sean de plástico que sean de madera y bueno pues como tenía los hilos los huesitos de los hilos por aquí rodando digo esto no a mí esto no me gusta a mí me gusta tenerlo bien organizado y entonces pues me y de esta carpetita esta es para 48 para 48 huesitos diferentes y bueno más grande no la he hecho porque como yo quiero ir guardándola con los proyectos pues yo creo que este tamaño está muy bien y bueno mirar y el cierre es un cierre mirar es un cierre magnético pero invisible porque bueno creo que no sé así está esponjosa y bueno creo que bueno pues evitando así algún lazo tal pues creo que podemos evitar así algún enganche no sé a mí me ha gustado me gustó así la hice a ver qué tal quedaba este tipo de broche y la verdad que me ha me gusta mucho me gustó mucho la experiencia me gusta mucho la verdad como queda y sobre todo lo que más me gusta es que es súper práctico simplemente así abrimos así y cerramos bueno después de este inciso que os quería yo enseñar esto a ver esta es que todavía tengo que enmovinarla no me ha dado tiempo por eso la tengo ahí metida bueno lo que estaba diciendo que lo único que ha avanzado ha sido un poquito ahí el gorrito de la aguja ay madre mía el gorrito de la bruja que manía porque estoy viendo aquí la aguja no es verdad es que veáis eso y bueno mirad veis este ya es el gorrito que parece que ahí no hay nada cuando estuve haciendo las las crucecitas estas azules oscuras digo madre mía esto no pega aquí mucho digo yo no sé me habré confundido de color y no no me confundió de color y es que claro mirad veis está ahí es azul oscuro pero claro hasta que no se le haga el punto lineal pues entonces no va a quedar distinto porque mirar qué diferencia lo que yo llevo bordado con el gorro que no creo que hasta que no esté el punto lineal ya os digo yo que esto no no coge forma y este proyecto concretamente lo estoy haciendo en con una lugar a una lugar a 28 que corresponde una ida 14 las lugar a 28 se llama lugar a britney y es un color precioso que me encanta como verde grisáceo verde piedra no sé es un color muy muy bonito yo la tela la la compré en la tienda de punto de cruz y arte si por si os gusta allí la tenéis bueno pues voy a guardar esto aquí que no se me pierda mirad veis y es que coge coge todo en la bolsa y la carpetita ahora ya simplemente cerrar y yo llevo todo lo que necesito para hacer ese proyecto en la bolsa siguiente proyecto y luego tengo aquí y bueno está ya bueno que esto es un nuevo comienzo que enseñe relativamente hace hace poco así es que ya sabéis de qué proyecto se trata pero bueno para por si acaso vamos a recordar y bueno pues este fue como dije en el vídeo un comienzo inesperado con una amiga que bueno pues que ella también tenía este kit y me dice marina qué tal si empezamos si empezamos ese kit que lo tenemos en común y le en el vídeo os dije que bueno pues que íbamos a empezar por 500 cruces pero al final hemos subido a mil mil cruces al mes y bueno a raíz de hacer ese vídeo hubo una suscriptora que que me escribió y me dijo que sí que si no nos importaba a mi amiga y a mí unirse con nosotras a hacer el kit que le había gustado mucho que lo había comprado que estaba esperando a recibirlo y que le encantaría hacerlo con nosotros y yo le dije que claro que por supuestísimo y bueno el comienzo es esta esta parte por donde yo empezado ya tengo bueno pues claro tengo las mil cruces mirar 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 estas son las mil cruces del mes de enero febrero marzo y bueno pues ya he empezado con por aquí con las mil cruces de abril y bueno pues quizás aquí en esta parte quizás que pudiera haber un poquito más de cambio de color pero vamos no sé yo creo que se hace muy muy bien yo lo he hecho muy bien lo hice las mil cruces en dos en los ratos que me puse por la noche y la verdad que es fenomenal porque ya os digo esta parte de por lo menos mirar no tiene no tiene apenas confeti ya cuando nos metamos por aquí abajo por esta zona yo creo que ahí ya es será otra cosa y bueno la verdad que quedan muy bien las cruces mirar ya sabéis que tanto lucas como leti utiliza hilos de la marca anchor y la tela la que venía en el gráfico que es una svaigar 16 es que me encanta me encanta me encanta como será para mí me está gustando muchísimo más me gusta mucho bordarlo bueno pues este es otro a ver que guardemos y vamos a por el siguiente mirar el siguiente lo tengo en esta bolsita no tiene temática ninguna pero los colores me encantan y bueno pues aquí tengo un proyecto de la casa little house qué se llama la librería hace mucho tiempo que no que no lo enseño y bueno pues el otro día creo que salió en el bordo a sopa o en él o en el bordo a cruce no en el cruce no en el borda grama madre mía de verdad es que tengo un lío no podéis hacer una idea bueno en uno de los dos creo que salió maternidad o algo así y dice pues mirar como no tenía nada así muy relacionado con la maternidad tú cuando participas y no tienes así tú te puedes inventar una historia para poder coger un proyecto si no tienes así nada que diga que esa palabra entonces yo me inventé la historia de que porque este little house es el proyecto se llama de librari y bueno pues si es una biblioteca en la biblioteca pues hablan de maternidad pues ya está pues ya está relacionada la palabra con el proyecto y es este proyecto yo ya tenía voy a recordar tenía hecho estas dos partes y parte de esta puerta porque el proyecto se compone de dos partes como dos zonas de la librería en la parte izquierda y otras dos zonas en la parte derecha y en la parte central es la puerta como a esa a esa biblioteca y bueno yo lleva ya tenía hecho el cuervo este ya lo tenía hecho y esta parte de arriba de la puerta también así es que bueno pues he seguido rellenando la puerta muy mal por mi parte porque he quedado la aguja aquí puesta que debería de tener puesto un imán que lo tenía pero no sé lo que he hecho con él lo quité para algo y no sé que he hecho con él así que tengo que buscar buscarle uno porque esto así no puede estar bueno o sea yo misma me estoy diciendo así que ahora cuando acabe el vídeo pues lo quitaré y voy a buscar un imán sí o sí bueno total que bueno pues si ya llevo esto hasta aquí rellené así la parte de la puerta hice por aquí mirar la verdad es que me gusta muchísimo cómo queda esta tela me encanta es de la marca vaigar y es una tela que se llama lucan esta tela la compré yo en casa cenina y es una mezcla entre lino y lugana la verdad que esta tela sale muy muy bien de precio yo compré esta tela madre mía pues por lo menos por lo menos por lo menos no voy a asegurar hace tres años o más y compré un metro entero todavía tengo porque en esta donde hice también yo el hogar de la bordadora y la verdad es que me gusta muchísimo bordar en esta tela corresponde a 16 porque tiene un 32 y este proyecto lo estoy bordando con hilos de 15 creo que se quise no aquí hay 6 y dmc mirar bueno aquí a esa casita le dimito que personal porque todas las ventanitas estaban con este marrón oscuro como si estuviera la casita sin nadie dentro pero yo dije que no que alguien tenía que haber ahí dentro así es que cogí y le puse ese color bueno pues para simular como si hubiera alguien en esa en esa parte de la casa la verdad que me gusta mucho 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 como quedan como quedan las cruces y bueno pues este como podéis ver lo estoy bordando sin bastidor ya sabéis que a ver yo aprendí a bordar sin bastidor a mí me enseñaron sin bastidor y sí que es verdad que tengo varios proyectos que los bordo así porque porque me encanta me encanta también bordar sin bastidor y sí que es verdad que lo que más me gusta bordar sin bastidor es este tipo de telas las lúganas y bueno pues esto que es una mezcla entre entre lúgana y lino y la verdad que me encanta bordarlo así también como habéis visto en el proyecto de anna petuno va los bordando con bastidor pero no se depende de qué o según me dé pues cojo y y le pongo bastidor o no le pongo bastidor la ida si la ida siempre siempre la como siempre la pongo un bastidor bueno pues otro proyecto en el que ha avanzado es este proyecto o lo enseño mirar es este proyecto es un kit de de joy sunday y bueno pues yo éste lo llamo pues la casa del del lago y era bueno era y sigue siendo un kit impreso lo que pasa es que yo no he utilizado esa tela yo le he puesto una lúgana britney color beige que creo que le va muy bien lo que es al conjunto de del proyecto porque es un conjunto como estáis viendo muy muy vintage este proyecto lo estoy haciendo también con cristina de mi mundo en punto de cruz y bueno pues aquí dijimos que eran 500 cruces mensuales como mínimo pues yo he hecho 500 porque no no he dado para más y bueno pues estoy utilizando todos los hilos el gráfico los hilos y el gráfico pero la tela la tela no yo le puse una lúgana además las zonas estas blanquecinas no se bordan y ya sabéis que yo cuando hay zonas así que no se bordan me gusta más utilizar una lúgana y mirar bueno pues lo que he avanzado ha sido he rellenado toda esta parte de aquí todo este es bueno este pino también he acabado de rellenarlo me he metido con la con el tejado de la casa mirar 3 este es el tejado por ahí este tejado veis que ahí está la chimenea aquí está la chimenea también he bordado bueno pues todo esto que corresponde a estos dos setos de secas y tonalidades marrones he bordado esos setos y he bordado toda esta zona de por aquí y también bueno pues esta zona y parte de esta zona junto con esto así es que bueno yo creo que mirar está saliendo el sol yo creo que todo lo que he bordado son 500 cruces o un poquito más y lo llevo lo llevo así la verdad que me está gustando muchísimo muchísimo además en la que bien se borda en lugar me encanta abordar en lugar porque es que la aguja se desliza súper bien y bueno bueno deciros que hay un color que es el 939 que mirar es que últimamente yo no sé estos kits de joy sunday respecto a la cantidad de hilos os digo que me tienen súper súper decepcionada mirar el 939 es este que es el 29 y mirar lo que me queda no queda más no viene no viene no hay ningún organizador en eso que haya de repuesto en nada me queda esto es que solamente venía una hebra de seis cabos y yo no desperdicio hilo porque yo aprovecho hasta el último cachito me queda eso por aquí sé que hay más 939 y es que este es el comienzo del del proyecto ya veremos a ver si me llegan es que últimamente ya os dije yo que con el de mi marido con el de la mirabilia ya pasó y no pasó sólo con un colores pasó con varios colores y a mí sinceramente los hilos me encantan porque me encantan pero no me está gustando nada que no traiga el hilo suficiente para abordar todo el proyecto porque porque a lo mejor yo soy una persona que compro aquí y no tengo más hilos en casa que tengo yo que gastarme más dinero en comprar una madeja de hilo de ese de ese color y con otro inconveniente que tiene que ser de la misma tintada y eso ya es más complicado así es que bueno yo os digo estoy dando mi opinión y lo que a mí me parece y bueno pues yo pensaba que como éste es de esos así que pone joy sound day que son anteriores a estos a los que pone con este no creo que tenga yo ningún problema pues eso es lo que lo que estoy notando ya os contaré si al final me ha tocado me ha tocado buscar 939 de por mi parte bueno pues hasta aquí es los avances míos y ahora vamos con los dos avances de mi marido también los tiene en en bolsitas claro como no y os voy a enseñar el primero que el primero es uno de estos y rusos mirar es este del barco es este de del barco que os acordáis que os dije en el anterior vídeo que a ver si lo convencía para que cambiara la tela porque se le veía un poquito el fondo y tal me ha dicho que quedará y de la china que él no cambiaba la tela que estaba muy bien como estaba y que ni hablar yo ya no digo nada tú tira para adelante y bueno la verdad que no vaya a ver mucho ha abordado esta zona de de cielo y creo que ya va abordando esta zona que da el reflejo que se ven hay unas tonalidades azules y ya va por ahí la verdad es que para mí ha avanzado una barbaridad mirar también ha dejado aquí la aguja que se la voy a poner aquí para que lo podamos ver bien este lo está abordando sin bastidor porque dice que esto se muestra muy bien sin bastidor y la verdad que la tela mirar por aquí está tiesecita pero por la parte que le está abordando oye que está muy blandita lo que ha cambiado esta tela es alucinante bueno pues lo que lleva que llevaba el pasado yo creo que llevaba así como por aquí así que ha abordado todo esto y está en esta zona que son beige tonalidades azules y verdosas aquí dice que hay dos tonos dos o tres tonos de azules no estoy muy segura más esta zona verdosa que ya como si estuviera haciendo el reflejo de la luna en el en el agua y va también por esta a ver si yo creo que es a esto a ver cómo lo enseño esto puede ser ahí es que da mucho el reflejo puede ser esa forma mirar esto es lo que lleva veis que se ve un poquito el beige el fondo blanco de la tela pero que dice que a él le da igual así es que yo ya no le digo nada más sí que es verdad que si lo hubiera hecho una ida 16 lo hubiera quedado de momento lo que lleva mejor porque no se lo hubiera notado tanto el fondo pero bueno como él dice que le da igual pues como vosotras comprenderéis a mí también porque es su proyecto y bueno que lo voy a guardar y os voy a enseñar el otro proyectito que os enseñé hace poco que quería empezar porque claro decía que en este del barco pues que se le hacía un poco aburrido porque era siempre siempre lo mismo y entonces os hice un vídeo con su nuevo comienzo y os voy a recordar cuál era era esta monería si es que de verdad cada vez que lo veo es que este gatito está para cogerle y darle sí una chuchón una chuchón así de eso y de eso y suavecito que tiene que estar y esos ojitos azules y esa cara tan tierna que tiene así que me encanta bueno él es como yo empieza por la parte de arriba de la izquierda y bueno me hizo mucha gracia porque cuando porque lo ha empezado y cuando empezó cuando sacó pues el gráfico y tal me dice madre mía menos mal que que no tenía punto lineal digo bueno tiene aquí un poquito en las flores y un poquito por aquí abajo y ya está dice sí sí digan nada que eso tú te pones y lo hace nada ya está gustando muchísimo porque claro son colores completamente diferentes a lo que al otro y bueno este sí está abordando en un bastidor nurfe de pinza este es un kit que recibí de una colaboración de punto y arte si os guste queréis escribirlo allí vaya a la web y allí allí lo podéis encontrar y es una ida 16 y bueno pues ya sabéis colores de la marca ha hecho y lo ha empezado y lleva todo qué bonito va veis y bueno pues ha abordado ya estas florecitas de por aquí que es esta y esta de aquí que es esta y ahora ya está por estos pétalos de esta grande que veis que va por aquí y bueno pues el fondo verde y de esta todavía le queda le queda por que os he dicho que ha abordado esta no esta le todavía le queda aquí por bordar y bueno pues esto es lo que es lo que lleva y bueno pues nada más que contaros os he enseñado todos nuestros avances y deciros que hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado espero que que haya estado un ratito entretenidas que si os ha gustado pues dedito para arriba cualquier cosita me decir en comentarios que yo os contesto cuando pueda pero que siempre os contesto ya lo sabéis esto va un poco por cuestión de del tiempo que tenga pero cualquier cosita vosotras en comentario me lo dejáis que yo en cuanto tengo un ratito para poder contestarlo sabéis que lo hago y bueno pues nada más que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós